Subtitulado por Jnkoil Dos quedan, dos quedan Mañoro Dos arriba Tres arriba El Celta no tiene Va a dar regreso Feliz ¿Eh? No, amigo, no puede ser, me pego todo Ahora sí Va a ter dado No, 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 no Lo mató, no lo mató No, 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 no o no No, no, no lo mató Gracias.